Hoy vamos a ver lo que ocurre con las cañas de nylon y la problemática cuando éstas se parten. Las cañas suelen romperse cuando el lardo no impacta bien en la diana y golpea contra el suelo. Entonces, el material plástico tiende a ser más fácil en la parte de la unión de las dos secciones, la de la rosca y la del resto del material. Por tanto, se provoca una rotura, tal que así, al filo del cilindro, que nos da muchos problemas para, a la hora de sustituir la caña rota. En este caso, se han desarrollado unas herramientas, se llaman extractoras de caña rotas, en este caso es una de la marca Target, que consiste en una zona punta y aguda que se va a clavar en la caña rota y nos va a facilitar la extracción de la misma. Para ello, tiene una sección abrasiva que hace que el dedo no deslice en ella y sea más fácil la extracción. Finalmente, enfrentamos la parte de la punta con la caña rota, apretamos y giramos en el sentido contrario al de apriete, con lo que vemos viendo que se va aflojando la caña. Como se desliza la parte de la punta aguda, tenemos que hacer la presión varias veces hasta que ya consigamos sacar su fin de sección y con la mano fácilmente somos capaces de retirar la caña rota y sustituirla por una segunda para poder seguir jugando sin ningún tipo de problemas.